huevos a la plancha con tropezones vamos a cascar un huevo en un bol y con mucho cuidado para que no se rompa retiramos la yema y la reservamos en la clara ponemos un poquito de queso rallado y unos taquitos de bacon salteado tejil o cebollino y mezclamos con suavidad sin batir también podemos poner unos taquitos de chorizo en la receta en la web tenéis más ideas ahora llevamos la clara al fuego con un poquito de aceite sartén antiadherente cuando pase un minuto y cuaje un poquito ponemos la yema encima y ponemos sal y un toque de pimienta veis aquí con el chorizo ponemos la yema con cuidado que no se rompa y un poquito de sal y pimienta y después de otro minuto mira que huevo nos ha quedado con chorizo o con bacon y queso ¡A comer!